Vale, a ver, voy a descargar entonces el ejemplo de spinners, crear un proyecto nuevo y lo vamos a, y lo voy a hacer, vamos a hacerlo de nuevo Bien, entonces abrimos ese que me acabo de descargar Vale Ya no me voy a complicar de actualizar aquí, casi lo voy a hacer de nuevo Además también así actualizo el Gradle y vemos todo desde cero con la versión como está ahora Voy a ir a crear un nuevo proyecto Como template, casi voy a usar el de Basic Activity porque ya me crea, porque sí que ya me crea un gráfico de navegación y una estructura básica Este más o menos entiendo que ya lo tenéis claro, ¿no? Bueno, como funciona, me voy a venir a spinners No sé cómo llamarlo Da igual Los dos Y esto Aquí mejor Vale Bien Este de aquí nada, no está cargando Vale, este que ya está cargado, vamos a echarle un ojo a lo que hay ahora Este claro, tiene el Gradle viejo también Bueno, no me voy a parar Las librerías, por eso lo creamos de nuevo Copiamos lo que nos interese Y así vamos viéndolo Y lo actualizo Que esta versión solo lo traduje a Kotlin Y ya hace varios meses Esto no me lo debería hacer Bueno, no me está cargando el dispositivo Igual sí que tengo que reiniciar A ver aquí Parece que está todo en su sitio Pero no me carga los dispositivos A ver, vamos a hacer un Vale, ahora parece que este está Vamos a echarle un ojo a esto Para ver de qué estamos hablando Con spinners y tal Primero Y a ver Mientras se va cargando este Para No, spinners 2 Este es el que no Bien Y este también lo tenemos Que ahora también comentaré este Para repasar la parte de navegación Vale, a ver, ahí lo tenemos Vale, la versión de ahora Del proyecto de ejemplo Tiene así Un ejemplo propiamente de spinners Otro de autocompletado Que realmente funciona más o menos Y bueno Por debajo es parecido Entonces cuando hablamos de spinners Estamos hablando básicamente de esto Desplegables Desplegables con listas Para seleccionar elementos Entonces el caso más sencillo es este Que se corresponde con entries activity Esta es la parte de spinners Hay un botón principal en main activity Que diferencia Y según el intent que pulsemos Nos lleva o a autocompletar activity O a spinners activity Esto es Spinners activity Que dentro Bueno, que dentro no Que a su vez Según seleccionemos aquí Yo ahora selecciono Ejemplo 2 Pulso elegir Y ahí voy a tener un Una función de callback Que va a lanzar un intent Que me va a mandar Al activity Entre esas activities Entonces Que por ejemplo Pues aquí tenemos Otro ejemplo De otra lista Que lo que hace es Cada vez que pulsas uno Actualiza aquí Y marca los elementos El evento selecciona uno de ellos Todo esto son ejemplos sencillos De spinners básicos Donde se usa Adaptadores por defecto El adaptador es el que le va a dar El formato a los elementos De la lista Esto porque no vuelve para atrás Esto es por el emulador Es el emulador Sí No sé si creo que aquí No llega a haber ejemplos Más complejos No Esto es solo Listas sencillas Donde cada elemento Es un text view Donde se va a complicar la cosa Esto como pasa Vamos a ver esto Como pasa intermedio Para luego ver como llegar A listas más complejas Como cuando haces eso Ya un recycle view Donde típicamente Cada uno de estos elementos Pues ya tiene Ya es un layout Con sus elementos Con su imagen Sus dos textos Sus características ¿No? Entonces Pero esto es lo más básico Y aquí puedes seleccionar Distintas opciones Y cuando le das a esto Pues creo que Debería salir un Un toast Aquí supongo Pero parece que no Luego revisamos por qué Bueno En cualquier caso Y los de autocompletado Que como su propio nombre Indica Funcionan Más o menos igual Ya la he liado otra vez Pero Aquí simplemente Pues Metemos Una letra Que en este caso Uy Vaya por dios Y ahora ¿Qué le pasó a esto? Tiene pinta ¿No? No salen los botones De abajo No, esto va a ser que Esto es el ordenador Que está Dándose Esto es el de recursos Yo creo Ahora sí Ahí Comprado Autocompleta Lo mismo Te sale el desplegable Pero para autocompletar Si os fijáis Realmente es el mismo funcionamiento Que el spinner Solo que en lugar De tener una flechita Que despliegue Lo hace en base A que metas Una serie de palabras O letras En este caso Para una serie de nombres El otro era nada El otro es Sí Se quedó pillado Por Es más bien Problema de que A ver Por curiosidad Un momento ¿Cómo está esto? Claro Está Android Studio Los dos Android Studio Ya comiéndose RAM Aquí a gusto 5 GB Pero bueno Pues nada Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar La coyuntura Para repasar La idea De eso Como decimos Que ahora se lleva La filosofía De que toda la app Vaya en una sola activity ¿No? Repasamos navegación Y vamos a hacer Una versión más actualizada De estos ejemplos Y así de paso Vamos copiando el código Y entendiendo que hacen Entonces Para hacer eso Me vine aquí Voy a cerrar esto Primero Para poder lanzar el emulador Entonces Me vine aquí Y creé un proyecto nuevo El proyecto nuevo Esta vez Ya no estoy partiendo De una empty activity Como hacíamos antes De una activity vacía ¿Por qué? Pues para aprovechar código Ya Como que voy a querer Hacer navegación Y tener unos fragments básicos Pues una actividad básica Parece que está bastante actualizado Me vete Por un lado La forma nueva de Gradle Ya la tenemos Y ya me va a generar Un gráfico de navegación Porque el funcionamiento básico Vamos a repasarlo Este Creo que ya Habíamos visto Un ejemplo de Basic Activity ¿No? Vamos a verlo Vale A ver Recordamos Una El esquema básico De una Lo que llama Basic Activity Actividad básica ¿No? Dentro de un proyecto nuevo Por ahora no ha cambiado nada ¿No? Tiene pues esto Que un Second Fragment Hace navegación Del primero al segundo Nos da un ejemplo ya De navegación básica montada A partir de ahí Puedes modificaciones Nos mete un menú Que en este caso No tiene nada ahí asignado Que en este caso Quizás sí que lo elimine Y el button este Que tiene el Snackbar asociado El Floating Button ¿No? Que propiamente no lo explicamos Pero debería de tenerse sencillo Entiendo que nadie debería Tener muchas dificultades Con esta parte Aquí tenemos La Vamos a ver Binding Hasta aquí nada Aparte ya nos monta Ya nos monta también el binding Directamente Y no tenemos que hacerlo nosotros Vale Define una Toolbar personalizada Como Actionbar Ya habíamos hablado de eso ¿No? Que es la forma recomendada En lugar de usar la Actionbar Por defecto Nos recupera El Nav Controller Que esto sí que lo vamos a cambiar Por lo que decíamos siempre Sí que una cosa que no actualiza Vamos a ver el layout básico Es el tema del Navajo ¿Cómo se llama? El contenedor de Fragments A ver Aquí tenemos Esto que está usando La El AppBar layout De Material Design La Toolbar esta Bueno Más avanzada Dentro de las librerías De Material Design O una forma distinta De hacerla El Floating Button Que no lo vamos a usar ¿Vale? Pero esto es un elemento más Dentro de todo esto Son las librerías De Material Design De Google Elementos Casi todos los que hemos visto Que están en Android Por defecto Ya sabéis que están duplicados ahí Cuestiones de diseño Hay varias librerías Que se pueden usar Bueno Todos funcionan Este Floating Button Realmente no lo vamos a usar Entonces me lo voy a cargar ya Para simplificar el ejemplo Lo que sí tenemos es aquí La AppBar por un lado Y luego dentro El contenedor este Que va a incluir Content Main Esto está estructurándose así Y aquí sí que va a tener Un NavHouse Fragment ¿Sí que es NavHouse Fragment? No De hecho lo llaman NavHouse Fragment Pero lo tiene definido Como Fragment Yo creo que realmente da igual Porque esto es solamente Hacer un cambio aquí El Warning Y ya lo tenemos Cambiado a Fragment Container View Que es lo que deberíamos hacer Que ya nos lo recomienda El propio IDE El problema es que ahora mismo Probablemente fallaría Nos va a dar errores ya En lo que es el Floating Action Button Que acabamos de eliminar Que no lo encuentra Pero bueno Todo el mundo entiende Que este código se entiende ¿No? Sabemos como iba el SnackBar ¿No? Es el Floating Action Button Que teníamos Tiene asignado una Lambda De Callback Como siempre Que en este caso Un SnackBar es como un Toast Solo que en medio Tiene este No, el Make es igual La única diferencia Es este paso Que tiene intermedio Donde le podemos asignar Acciones al El elemento El elemento este Clicable Que tiene el SnackBar En medio ¿No? Que esto Todavía lo tenemos aquí ¿No? Este ¿Eh? ¿Por qué no está? De hecho Ah, porque tiene un Listener a Null ¿Será? To Place with your own Action La Action no está saliendo ¿No? La Action normalmente sería Un elemento clicable Aquí Un texto aquí Clicable Entiendo que como Tiene un Listener a Null Debe ser por eso Que no lo muestra Bien Esto me lo voy a cargar Por ahora El menú también Me lo voy a cargar Vamos a simplificar Que no lo vamos a usar Ahora mismo Voy a quitar aquí El recurso Vamos a limpiar cosillas Vale Todo esto sí que igual Debería funcionar Pero bueno Y ahora Si lo pruebo ahora Ahora mismo A ver si me estáis siguiendo Eh, repaso Si ejecuto ahora ¿Qué va a pasar? ¿Qué error va a dar? ¿Entiendas? ¿El controlador de ¿Qué error va a dar? ¿Eh? ¿El controlador de ¿El controlador? Uh-huh ¿Qué error va a dar? 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 El ID es el mismo O sea Te refieres a El cambio que hice Eh, aquí creo que es ¿No? A este ¿No? Bueno El ID es el mismo Nada estaba dando error Bueno Ya ha dado error Supongo Que por eso me ha cargado el viejo Me imagino Vale Aquí tenemos un error ¿Sabemos de ¿Por qué? Cambiaste el fragmento Tener view Y no lo cambiaste Eso es La forma de acceder No sé ni quién está hablando Vale Vale La forma Lo de siempre El controller Vale Que habíamos enfatizado Tanto en ello Aquí Uy Ahí estamos El problema es al recuperar El nav controller Vale Tenemos que buscar Aquella historia De cuando usamos El nav controller Con el elemento De navegación nuevo Para cambiarlo Eh Bueno La verdad es que lo más Cómo navegar a un destino No sé ya dónde salía Yo creo que Lo tenía más bien aquí En el Get Started Ah bueno Si aquí están No 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 Si es que Bueno La documentación Es Mejorable Es aquí Aquí Esta parte de aquí Que ya nos especificaba Este parrafito Cuando usamos Nav host fragment Que hay que hacerlo así Desde el nav host fragment Utilizamos el nav host fragment Para recuperar el nav controller Que tiene vinculado Entonces Nos falta corregir esto Ahora Para el cambio Vale Ya tenemos Digamos Un poquito La base De lo que queremos Para empezar a meterle Las cosas de navegación Solo que Aquí tengo que poner La referencia A Cómo se llama aquí Nav host fragment Content main Bueno Pues Vale Ahí está Ahí lo encuentra Y Pues Parece que nada más Esto lo voy a poner así Porque me gusta a mí más Simplemente Y Vale El binding del activity Ahora debería ir Bueno Podemos probarlo Mientras Pero vamos a ir avanzando Y La app bar configuration Que realmente aquí Para que estaba Porque el nav controller Este Le está pasando El gráfico de navegación A la app bar configuration Ah bueno Vale Para que muestre Sí Esto es para la gestión De la flecha Que nos salga la flecha atrás En la navegación Que habíamos visto Y de hecho Aquí también se puede simplificar Una cosa más Aquí estoy recuperando El nav controller Otra vez más Que de hecho Ahora me va a fallar aquí Ahora mismo Esto ya funciona No Pero aquí me parece No Está funcionando todo bien Funciona igual Desde aquí Y desde aquí Este El find controller Que curioso Sin embargo Esta línea Era la que fallaba Antes aquí En el oncreate Y aquí parece que ahora Una vez lo has recuperado Por primera vez Parece que sí que funciona En cualquier caso ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No? Que es redundante Lo que puedo es Esto no me hace falta Porque ya El nav controller Lo que puedo es sacarlo Aquí Ya lo habíamos hecho Alguna vez Esto también Son cosas habituales Que salen Declaro aquí El nav controller Con un late init De hecho Así Dos puntos Nav controller Vale Y entonces Este de aquí Le quito el val Y entonces Ya es una referencia A la propiedad De la clase Y como es una referencia La puedo referenciar aquí Me he ahorrado esta línea De ahí De recuperarlo dos veces Es más limpio el código Y además más eficiente Vale Perfecto Eso no debería ser problema Patatín patatán Pues partimos de esta base Entonces Ahora ¿Qué queremos hacer? Pues Podríamos Queremos hacer Un selector primero De las dos opciones Que sean Para verlos El autocompletado O el O el O los spinners Entonces Pues por ejemplo Puedo cambiar First fragment No First fragment No porque First fragment Va a ser el selector First fragment Lo mantengo Cargo First fragment Vamos a ver Que pinta tiene esto También vamos a limpiar aquí Un poquito El binding También me lo monta Bien Una cosa Que estoy haciendo Mucho últimamente La verdad Es esto Como todo esto Es lío Por el binding Más que otra cosa Esto de aquí Creo que me permite Ponerlo en una Vaya Quería hacer lo contrario En una línea Curioso Bueno Da igual Estoy haciendo un poco esto Digamos Porque todo este bloque Al final lo tenemos Por el binding Podemos hacer En el UncreateView La parte del binding Devolver el binding Esto es la declaración Con la propiedad de apoyo Para evitarnos Utilizar siempre La doble La doble exclamación Y el UncreateView Que es una cosa Que la documentación Nos obliga Recordamos Todo esto Esto se entiende Si Dudas Aquí Aprovechar para preguntar Que repasamos Bueno Vale Bien ¿Por qué usamos Estas dos líneas En lugar de una sola En la que declaremos Directamente el binding? ¿Cómo? Sí Porque si no Lo hiciera Podríamos hacerlo ¿Qué problema habría Si lo hiciéramos Con una sola línea? Podríamos poner Que podríamos Esta propiedad Llamarla directamente Binding Y utilizar ese binding Para todo ¿Cuál sería el problema? Que Este binding Lo estamos declarando Por ahora Como null Hasta que exista Tiene que estar a null Hasta que existe la vista Se ha inflado Y entonces Tengo una referencia ¿Cuál es el problema? Que si lo hago Con una sola línea Cada vez Que llame al binding Voy a tener que ponerle La doble exclamación De fíjate de mí Que ya sé Que no es null Para evitar eso Hacemos este lío Que probablemente Esto me imagino Que no tardarán En inventar alguna cosita Para simplificar Toda esta línea Porque aquí Si que te volvemos A tener mucho Boilerplate code Este famoso Código repetitivo Bastante Esto la verdad Es que es una Turra importante Para algo que se podría Resumir en Méteme aquí el binding Entonces La historia De aquí Es que Si yo Haciendo esto Lo que estoy haciendo Es que cada vez Que llames al binding Lo que estás haciendo Es devolviendo esto O sea Todos los binding Esto es sustituible Por esto ¿Qué pasa? Que luego yo Toda vez que llame Al binding Tengo que hacer esto Entonces para no estar Haciendo exclamación Exclamación Todo el rato Con esto Ya le estoy diciendo Mira hay dos cosas El binding Digamos de verdad Que está por debajo Y una propiedad Que usa esta Esto es lo que se llama Una propiedad de apoyo Entonces Creo que se traducía Back Property Creo que era en inglés Back No De respaldo Sí Algo así Entonces Lo que hacemos es Esta solo sirve Para recuperar esto Con la doble exclamación Nada más Es para no tener Que andar repitiendo Todo el rato Es el hecho de En esta línea A partir de hacer esta línea Después de ejecutar esto Ya sé que no es null Así que a partir de ahí Ya puedo usar Esta otra Y entonces ahí Ya tengo un binding normal Y aquí ¿Qué hago? La vuelvo a poner a null Porque en el DestroyView La documentación me dice Que por el ciclo de vida Cuando se quita la vista El binding Lógicamente En cierto modo Y aquí está el problema De que El fragment No es lo mismo Cuando se elimina El fragment Que cuando desaparece La vista del fragment Estos son todos líos Del tema del ciclo de vida Por debajo ¿Vale? Que tiene que ver Con lo del stack ¿Os acordáis de aquel problema Que aún le adivina la palabra? De donde estaba el stack Y esto tiene que ver Con el problema Que estaba diciendo Que tenía yo En el examen A la hora de Reiniciar el ViewModel Cuando aún estás En el otro fragment Y no te salta de él Si no Es como está gestionando Detrás el stack Del ciclo de vida De cada fragment Eso es un lío importante ¿Vale? Entonces Bueno La documentación nos dice De hacerlo así Bien Teniendo claro eso Como toda esta parte Es del binding Últimamente Lo que estoy haciendo yo Es coger esto arriba Incluso meter aquí Una pequeña línea así Lo hice en varios proyectos Y entonces Básicamente ya Que no sé Por qué no me la colorea En verde Pero bueno Y entonces ya tiro un poco A que la chicha Está por aquí debajo ¿Vale? El fragment realmente Donde empezamos a meterle cosas Es cuando la vista Es cuando la vista ya está creada Que esto se lance Inmediatamente después de esto Tengo la sensación De que la única diferencia Entre este método Y este Ya habíamos hablado Es solo por ordenación De código Entonces Lo que son cosas Que afecten a la vista Cualquier cosa que vayas A hacer un binding Tiene sentido de Oye Aquí me encargo De lanzar el binding Y hace inflar La vista ya está creada Entonces inmediatamente después Es con la vista ya creada Hago cosas sobre esa vista Como puede ser Asignar funciones de callback A los botones Son elementos gráficos Tengo que estar seguro De que estén creados previamente Entonces tiene sentido Ya a nivel semántico Que lo hagan Cuando la vista ya está creada OnViewCreated No en un CreateView Que es cuando se va a crear ¿Vale? Aclarado eso Entonces estamos en FirstFragment Que podría ser El MainFragment Y aquí que vamos a querer Pues vamos a querer Cambiar este binding ¿No? ¿Para qué? Pues si quiero el comportamiento Que tengo en el otro lado Pues voy a tener dos botones Para no complicarme mucho Un botón para autocompletado Un botón para Para spinners Pues aquí le puedo poner La típica cadena vertical Los centro los dos Cambio los nombres O podría ser un linear layout Vamos lo que sea más rápido Esto es lo de menos Entonces pues spinners Y autocompletado Autocompletar Vale ¿Por qué me...? Ah, esto está cargado de antes Bien Fuera Vale Pin, pan, pin, pan Ahí que va ¿Y si lo quisieras meter Recursos ya de texto? Esto Esto Pues normalmente Lo más rápido Es escribirse así Y ahora ya Alt-intro O esto de aquí Pero vamos Con el atajo de teclado Recordad al intro Nuestro segundo mejor amigo Después del control espacio Extraer Extraer recursos de strings El nombre del recurso Es spinners El contenido va a ser Lo que ya nos lo pone automáticamente El que acabamos de escribir Así que es prácticamente darle ok Y ya nos lo manda A strings.xml Y ahora ya tengo Un arroba strings Barra spinners Que si hago control click aquí Ya tengo aquí Lo que acabo de escribir Lo más correcto Es tenerlo siempre todo aquí Y ahora pues Ya que lo acabo de hacer Ya lo mantenemos así Vuelvo aquí a root Y lo puedo hacer con esto igual Alt-intro Intro Y otro intro Realmente con tres Desde el teclado Ya lo haces todo Con cuatro pasos Bien Tenemos los dos Vale Bueno Se puede poner Ya no me paro más con el diseño Nada Y entonces ahora Button Cambiarle el nombre Esto sí que es importante Shift-F6 El atajo de teclado Que no sé por qué En este teclado no me funciona Porque el F6 Tiene doble comportamiento ¿Eh? FN Sí Pero ainda así Pulsando los dos ¿Dónde está el FN? Aquí Ah, aquí A ver Shift-FN-F6 Sí Efectivamente Vale Entonces este va a ser Button Spinners Y este de aquí Autocompletar Vale Y ya tengo estos dos Me vuelvo al fragmento Y lo de siempre Pues ahora aquí Ah, mira Aquí sin embargo El auto El... Ah, bueno No, es que claro El auto no lo elimine Nada Aquí desde el binding Ahora pues tengo los dos Pues el de spinner Que nos va a hacer un Find up control Y nos va a llevar Ahora vamos a usar navegación Tengo que crear un nuevo fragment En este caso ya puedo reciclar este Por ejemplo Y hacer también un Refactorizar aquí Second fragment Que va a ser Pues spinners fragment Por ejemplo Spinners fragment Refactor Vale Y entonces De first fragment To second fragment Esto también vendrá bien Cambiarle el nombre Por el mismo motivo ¿No? Entonces porque ya no Second fragment Sino Spinner Vale Y ya está El botón spinners Va a navegar A spinner fragment Mantengo la navegación Como estaba Tengo el gráfico de navegación Y tengo una acción aquí Que desde first fragment Me va a llevar a Second fragment El id No me lo cambió Voy a cambiar todos los nombres Para que mantenerlo Esto como Dios manda Entonces aquí voy a hacer Spinners fragment También First fragment Spinners fragment De first fragment A spinner fragment Patatín patatán Vale Los tools están bien Entonces Vale De first fragment Llega a second fragment A spinner fragment Y ahora modificamos Spinner fragment Y añadimos otro Para autocompletar ¿Sí? Sí Este va a sobrar Porque Sí Simplemente Spinner fragment Ya va a seguir Con lo suyo Bien Y por mantener La misma jerarquía Vamos a crear un nuevo Ahora sí que Un nuevo fragment Es verdad que El blanco Aún no estaba actualizado Y no montaba bien El binding Me parece Pero tampoco Quiero montar Un biomodel Aquí Vale Sí Vamos a crear este Y vamos a crear Un autocompletar Fragment Vale Y aquí que ha pasado Strings No tengo claro Cuando me pasa esto Porque el caché El string Que creé antes Pero que cambio he hecho No guardaste antes De crear un nuevo Bueno Los keep memory Entiendo que son los nuevos Si no Ya lo arreglaré luego Vale Claro Pero aquí me manda el fragment Todavía bastante A la vieja usanza Y sin binding De hecho Lo que voy a hacer Es copiar Uno de los que tengo aquí Con Que tienen ya Una estructura básica Con más sentido De hecho Desde aquí Bueno Tengo que hacer el binding Y de nuevo Me vengo aquí Y esto fuera todo Y desde aquí Todo esto Me baso en este Solo que aquí El binding Es el de Fragment Autocompletar binding Vale Esta línea ya sobra Bueno Lo tengo para que me la enseñe Automáticamente Ahora tengo que cambiar Las referencias a eso Esta fuera Y Y bueno Y esto que está pendiente Vale Y ya tengo un Binding por defecto Este view de aquí Por algún motivo Eh Bueno Me pido hacer esto Que extrañamente Aquí no lo Si En todas ellas Parece que Ya no hace falta Tenerlo como nulable No tiene importancia Vale Vale Este también Lo puedo limpiar Un poquito Vale Lo mismo de antes De hecho Lo voy a copiar De aquí Esto que hice Esto fuera Aquí meto esto Y sabemos que la chicha Está ahí abajo First fragment Spinner fragment Autocompletar fragment Vale Luego ya lo moveré De paquetes Bien Hasta aquí Bien Esto fuera Vale Y ahora pues vamos Al spinner fragment Bien Que teníamos aquí Entonces aquí Aquí ya metí Un primer spin Como ya iba la cosa De spin Os dije El selector De ejemplos También lo voy a hacer Un spin Bien Entonces Aquí Nos vamos al layout Y vamos a añadir Pues un spinner El elemento El botón Ya lo puedo Si que lo puedo reciclar Este text view Fuera El botón No Si Bueno Ahora veo Le voy a quitar Los constraints Luego ya los pongo Este botón Ya no voy a poner No se va a ir a Previous Si no a Bueno Le voy a escribir Que sea Seleccionar Y Btn Selección Vale Y ahora la chicha Bien Design Aquí tenemos Tendremos por aquí En algún sitio Pues Wicked Será Spinner Donde está Spinner Si no pues lo buscamos Y ya está Pero Se considera un contenedor Si En contenedor El primero El más básico Spinner Ya vemos debajo El recycle view Vale Entonces pues Misma historia Puedo meter esto aquí Y hacer También Una cadena vertical Esto Este Spinner Voy a minimizar aquí Lo voy a ordenar El código Lo voy a poner aquí arriba Vale A este Spinner Le iba a hacer Para que me sea más fácil Ahora la anchura No se porque la anchura La pone Completa Pero definida Si Le voy a hacer Por ahora un WrapContent Vale Que me va a permitir Además centrar esto Este también Lo centro Vale Y vamos a tener aquí Ese desplegable Bien Voy a Entonces Vamos a ver Que además esto también Nos sirve un poquillo El proceso Un poquillo El mismo que Recomiendo seguir Cuando estáis Praticando otras cosas Pues vamos a ver Como funciona esto Intentar reproducirlo Con esta pequeña modificación Esto ya es una buena manera De practicar las cosas Aparte que hace tiempo Que no lo veo Vamos a ver Que hice aquí Aquí tengo Este ejemplo Tengo un Binding selector Que lo que nos va a llevar Va a hacer un Startup Aquí era Claro Aquí lo hacía con Startup activity No con navegación Estos son Recordamos como eran Los intents básicos Para movernos entre activities Creo un intent Que recibe el contexto Que es la propia activity En la que estoy Y tiene De segundo elemento Aquí fijaos Un poco la línea De lo que hablábamos De la tendencia De la programación funcional Estoy metiendo Un when Un switch de java Dentro de un parámetro O sea Todo esto es el segundo parámetro Del constructor del intent Entonces el segundo parámetro Es donde realmente quiero Para no repetir código Que si lo hiciera típicamente Haría el switch Y entonces ella Y en cada elemento del switch New intent New intent La parte repetida Que hago Lo que es el switch Lo muevo A la parte que realmente Quiero elegir Dentro del parámetro Entonces aquí El selector Cuando yo pulso el botón El elemento Comprueba Selección Aquí está Si selección está 0, 1 o tal En función de eso Mete aquí El segundo parámetro Del intent ¿No? Bien Esto Y la selección La saca de Este elemento Main spinner Dentro del binding Recordamos Esto es En este En este En este elemento ¿Vale? Entonces Esto aquí va a ser Un desplegable Y este primer elemento Aquí tenemos Este spinner ¿Vale? Que utiliza Esto La forma más básica Que de hecho es el primer ejemplo De spinner Que vamos a ver Que es Que Digamos que los Elementos del spinner Sean estáticos Son una referencia Un recurso Aquí que tengo Una referencia Arroba Array 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 Ejemplo Esto significa Que tengo Un recurso En algún lado Aquí Array XML Donde hay Un Array De strings Como los que ya hemos visto En algún caso Como en el de En el de Adivina la palabra Por ejemplo La lista de palabras Ahí además Hablé de todo el tema De extraer el recurso Ya hablamos Porque era mejor Que estuviera en un recurso ¿No? Bien Entonces De hecho de aquí Hacemos control click Y me lleva a la array Donde Tengo pues ese recurso Bien ¿Cómo hacemos esto Ahora En el otro lado? Y ya digo Esto es un poquito ¿No? El proceso Que todavía Que le cuesta y tal Cuando después Para practicar ¿Qué hacemos? Cogemos el ejemplo Que acabamos de ver Como funciona Si lo entendemos bien Lo creamos de nuevo No pasa nada Por copiar código Que ya está Hirviendo Pero Irlo haciendo vosotros Veo La duda que me queda Lo intento hacer Y si no reviso Y modifico Lo que me parezca interesante Bien Y siempre está bien Añadirle alguna cosilla Más así Para juntarlo Con otras cosas Entonces Por partes Vale Aquí que puedo hacer Tengo el botón De selección Tengo el spinner Vale En este spinner Voy a necesitar Las entradas del spinner Android entries Y aquí voy a tener Pues que necesito Una referencia Arroba Array Ejemplos No se Creo que se llamaba Vale Que evidentemente Pues no existe Y aquí que me va a sugerir Crear el valor ese A ver Y ya mira Ya me sugiere hacer Lo de siempre Estoy haciendo todo el rato El al dentro No para aprovecharme Simplemente porque Desarrollas más rápido O sea La idea del IDE Repaso de contornos Esto El tema de los SIDES Es para hacer este tipo De cosas más rápido No tener que ir de todo Buscar Crear el fichero Y tal Ya no creo No hago directamente Botón derecho Crear nuevo fichero De recursos Tal Para mi es más rápido Hacerlo desde aquí Desde el primero que creo Arrays XML Eso si que no está mejorado Que claro Meter aquí el valor Entendido del recurso Siendo el recurso Un array de elementos En XML Si que no tiene tanto sentido Como cuando lo que traigo Es solo un string Así que lo dejo vacío Lo añado a values No me complico mucho Ok Ya existe Que pasa Que está vacío Me vengo aquí Y ahora si que tengo que Rellenar los elementos De hecho Está Como se llama esto Cerrado Sabéis lo que quiero decir Cerrado El elemento auto cerrado Sin el a Lo más rápido Es cerrar los dos Porque cuando Cierras uno normal Ya te crea la etiqueta De cerrar Y ahora aquí dentro Meterías lo que fuera ¿Qué es lo más rápido En este caso? Ya copié del otro city No, no copié esto Copio En este caso Como ya lo tengo Voy a copiar esto Que no tiene más complicación Pues tengo seis ejemplos Los voy a llamar así Auto 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 Intento Con control Alt L Y aquí tengo Ya mi String De Arrays Entonces Papá Puedo volver a Fragment ¿Dónde estaba yo? Este no lo Ah, es que este no lo cambié También me debería Reformar Refactorizar esto Fragment Second Vale Que ahora sería Pues Fragment Spinners Vale Y esto Esto es otra cosa Que no está mejorada Porque Aquí esto me va a obligar A arreglar esto 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 está Esto evidentemente Para mi es una cosa Que está claro Que falta En una actualización Sucesiva De Android Studio Del IDE Seguramente El refactorizar Un IDE De un elemento Refactorizo automáticamente El Binding Si lo hay Pero como el Binding Es algo reciente No lo tienen Completamente implementado De hecho Ya visteis Que hay ejemplos En los que añades Un fragment vacío Y no te mete Binding Automáticamente O en algunas Activities todavía Bueno Cosas que Pendientes De estar en algo Que todavía Está muy en desarrollo Vale Entonces Aquí Buscamos por Binding Y Y No está ¿No? Ah Ahí estamos Bien Ya me lo autocompleta Allí Copio Pego aquí Está todo Botón Second Esto es porque Le he cambiado El nombre ahí Vale Correcto Esta parte está Los elementos Ya deberían Ahora si me vengo A root Vale Esto ya se llama Como se tiene que llamar Esto no sé Por qué No me da error Si lo acabo de crear ¿Cómo? Depende de nombre Que se arriesen Vale No me estoy enterando Espera Un momento Aquí Arries Ah Ah Vale Porque lo copié Al otro lado Correcto Bueno Arreglado Vale Perfecto Ahí estamos Porque lo copié Entero con el nombre Claro Veis que aquí además Lo bueno de Me aparece esto ¿No? Ya me lo Me lo autocarga Para que tengas una idea De que va a ser El wrap content Aquí tiene su particularidad Una cosa que va a ser Bastante lío Y lo vamos a ver Es el tema de gestionar Que Está cargando por defecto La primera opción Esto tiene Posibles soluciones Pero que bueno Que son un poco feas La verdad Bueno Ahora cuando lo probemos Lo vemos Bien Pues por ejemplo Entonces tengo El selector de ejemplos Ejemplo 1 Ya Y ahora ¿Qué funcionalidad quiero? Quiero que En el spinner fragment Aquí Button second Ya no lo encuentra Aquí solo voy a tener Un único botón Que es Button selección Entonces Cuando hago una selección Quiero que navegue a Y ahora voy a tener Un fragment Por cada uno de esos ejemplos Los puedo ir creando De hecho Podría hacer La verdad es que Puedo hacer copias De esto Ya está Control C Control V Y Spinner Uno fragment Por ejemplo O no Lo voy a poner Yo les estoy poniendo El nombre así Pero esto es para que quede ordenado Porque así ya me los ordena Por orden alfabético Ejemplo 0 1 Spinner Creo que los ya me he parecido aquí ¿Dónde estoy? Ah Por estar esto así Bueno Lo voy a crear Y malo será Arc de destination Vale A ver Entonces ya me creas Ejemplo 1 Efectivamente Aquí tengo ejemplo 1 Ejemplo 2 Tal Bueno Entries Ah bueno Está más matizado el nombre Para recordar Que tiene Localizar que tiene cada uno Bueno No está mal Ejemplo 1 Spinner Lo puedo refactorizar Vale Si Vamos a poner un ejemplo Con entries Aunque este es redundante Porque el primer ejemplo Va a ser lo mismo Que acabamos de hacer Estático Pero lo voy a mantener Ejemplo 1 Eh ¿Se llamaba? ¿Era así? ¿O era con? No ¿Eh? No Entries Bueno Entries Pero estoy escribiendo bien entries ¿No? Si Vale Vale Entonces entries fragment Ahí estamos Patatín Eh Bien Y lo único que si Ah bueno Claro Eh Layout Voy a tener que crear también uno nuevo Igual era más rápido Al final no era tan bueno copiar Y bueno Lo que gano de un sitio Lo que perdo de otro Da igual Eh Vale Y en este entries fragment Puedo copiar Pues este mismo fragment Spinner Que teníamos Si También control C Control V Fragments Spinner 0.1 Venga Ejemplo 0.1 Vale Y entonces Esto me va a permitir Arreglar el binding Esta es la parte tediosa Busco un binding Aquí está Aparte lo de bueno usar números Que lo localizas más rápido Esto fuera Y bueno ya Estoy haciéndola En este orden Esto fuera Esto fuera Vale Y ya estaría Bueno Esto Esto fuera Así estaría Y de hecho Podríamos partir de esto Para ir creando ya La estructura de los otros ejemplos Porque todo esto más o menos Va a ser común Todas van a tener un fragment Con un layout Y repetir este proceso La parte automática Puedes crearla rápido Y tirar nillas Como vamos Vale Voy a avanzar un poco más Y luego os dejo tiempo Para que vayáis Mientras creo eso Voy a hacer el primer ejemplo O el segundo A ver Entonces Spinner Fragment Papapam Y en View Create Aquí teníamos Entonces Binding Punto Button Selección Punto Seton Click Listener Entonces cuando pulse El elemento Nos vamos a mover Hacia El fragment Que nos interese Entonces aquí tengo que Recuperar el FindNapController Con el FindNapController Hago un Navigate Ah bueno Importante El fragment que acabo de crear Lo tengo que añadir Al gráfico de navegación Ejemplo 1 Vale Y ejemplo 1 Voy a acceder Desde SpinnerFragment Entonces FirstFragment Me lleva a SpinnerFragment Y SpinnerFragment Me va a llevar A todos los Estos Entonces de aquí Para aquí Ya tengo algo Que va de SpinnerFragment Ejemplo 1 Eeeh Y Ejemplo Vale Bien Vamos a ver Eeeh Correcto Entonces ahora Me vuelvo a SpinnerFragment Y de aquí hago un Navigate Navigate Y el Navigate Que llevaba Directamente La Action Que esto era Con Directions Eeeh Directions Y aquí Si que me falta Eeeh Y aquí creo que me falta La librería De SpinnerFragment Porque no me lo está encontrando La navegación está Antes estaba usando Sin embargo Esto usaba ya Navegación antes Pero igual La navegación original Que tenía No me acuerdo Como la estaba De hecho Esta la cambié Estaba en el No, pero aquí sí que estaba Haciendo Ah, pero no está Usando Directions Claro, está navegando Con el R Con el ID Eeeh Vale Vale Lo podemos hacer Realmente tampoco Igual Pero se recomendaba Entiendo que Hacerlo con SpinnerFragment Lo puedo hacer así O lo puedo Ahí Aquí tengo una pequeña duda Vamos a hacer un repaso ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo vio la documentación? La parte de Yo creo que esto salía En SpinnerFragment Lo que pasa es que No sé cómo ha actualizado Hasta esto Para saber si es mejor Necesaria Es que SpinnerFragment Realmente era más Como su propio nombre Indica para pasar argumentos Si no voy a pasar argumentos No tengo claro Hasta qué punto Gano algo Con usar esas clases Autogeneradas Directions O lo puedo hacer Con el ID Es un poco mi duda De cuál sería la mejor opción Pues por hacerlo Con la mejor Porque aquí no te habla De esto Hasta que no te metes En En SpinnerFragment Antes Navigator Action Claro Aquí lo explica Ahí Esto es todo Para pasar datos Hasta que no pasas Los datos Destination Design Navigate To a Destination Aquí A ver Si en algún caso Aquí lo hace Aún así Incorpora Bueno No También aquí incluye El plugin de Fairfax Nada Vamos a hacerlo así Que por cierto Aún no actualizaron esto Tampoco Nosotros tenemos que añadirlo De la otra manera Que no está En la documentación Maravilloso Bueno Recordáis De lo que estoy hablando Nos falta aquí La línea esta Que como no está En la documentación Vamos a buscarla En otro ejemplo Que tengamos hecho Como es Pues cualquiera De los que tenía Navegación Como este Como el del examen Que es el último Que hice Build Gradle Entonces es Esta línea De aquí Vale Me vengo aquí No Me vengo aquí Navigation Donde estoy Perdón Aquí Build Gradle Y aquí añado Esta línea Para tener Navegación Que hay que ponerla Aquí Y hay que ponerla En el módulo Sin El ID Y demás Ya que estoy De paso Mira Voy a aprovechar Ya que voy a modificar Y resincronizar Para actualizar Librerías Aquí Que ya me lo sugiere Y sincronizo De nuevo Y me voy viniendo Para aquí Y cuando sincronice De nuevo Esto ya si que Debería permitirme Autocompletar Bien Vale Ya está Vamos a ver Entonces Ahora Direction Aquí ya Aquí ya salen Las clases autogeneradas Ahora Y estamos en Spinner Fragment Entonces busco Spinner Fragment Directions Punto Y aquí ya me sale La acción La de Al ejemplo 1 Que acaba Que se autogenera Del gráfico de navegación Perfecto Y entonces ya le estoy diciendo Que cuando pulse ahí Me navegue aquí Bien Aquí me acabo de Está bien esto Hay que modificar algo aquí Está ya para ir probando Me faltaría un poco el switch Voy a meter Voy a meter más ejemplos Ahora mismo lo tengo Para que cada vez que pulse En selección Vaya al ejemplo 1 Pero es que sé que voy a meter Más fragments con más ejemplos Entonces aquí tengo que comprobar Fijaos que no estoy tocando He metido un Un spinner que no estoy usando Para nada Pero claro Lo voy a querer usar Voy a querer ver En qué ejemplo estoy Entonces ¿Cómo veo en qué ejemplo estoy? Tengo que comprobar Tengo que acceder En algún momento Aquí Aquí dentro Tengo que comprobar Este parámetro Si realmente es el que quiero Entonces Puedo hacer un when Que me compruebe Bueno vamos a Para repasar Que ahora no recuerdo Voy a necesitar acceder a Binding.spinner Punto Y aquí hay que ver Qué elementos ver De ese spinner El spinner va a tener Ya no me acuerdo Supongo que estoy viendo La posición Se puede hacer por la posición Por el Vamos a ver Como lo hacía aquí Estoy leyendo que Selected Lighted Position O sea Como su nombre indica Es la posición Del elemento Que he seleccionado Pues el spinner Lógicamente va en orden Y va a tener Vamos a ver Qué elemento Fijaos un detalle Aquí el elemento 0 Me lleva al ejemplo 1 Nada nuevo Que no nos hayamos peleado Ya con los arrays ¿No? La clásica Entonces Se empieza por el elemento 0 Pues Misma historia Más o menos Lo mismo de aquí Entonces Voy a tener que acceder A esto A Selected Item Position Pues select Item Position Lo que puedo hacer Es directamente Un when Aquí ya no hace falta Podría meterlo en una variable Como en el otro lado Pero lo puedo hacer así When Esto Creo que no haría falta Paréntesis No sé si estoy haciendo El when bien Ya no me acuerdo La sintaxis 0 No es así ¿No? Algo estoy haciendo mal Vamos a ver un ejemplo El when es Si Entrepare Pues sí que lo estaba haciendo bien Me faltan los paréntesis ¿O qué? Referencia al binding A ver Sí Ya está Entonces En función de cómo De qué elemento esté seleccionado Si es el 0 Si que hago Esta acción Que aquí sí que no sé si Ya poner el when Después del punto Supongo que ya es Demasiada fantasía Claro Me imagino Si no me lo sugiere Porque esto también es común Pero esto no se puede hacer Claro Vale Entonces Y ahora sería la misma estructura Y aquí ¿Qué le pasa? Que me va a necesitar Un else En este caso un else Como no hay más opciones Pero bueno Voy a adelantar Voy a tirar un poquito Y voy a crear ya el segundo Y ahí hago una pausa Para seguir montando la estructura Mientras Y vais probando ya Para no alargar demasiado Vamos a ver Entonces aquí C Control C Control U ¿Eh? Dime Si por ejemplo No todavía no No todavía no Ahora mismo estoy poniendo Un spinner Para seleccionar una opción Pero luego cuando hago La acción real Es cuando yo hago clic en el botón Cuando hago clic en el botón Aquí estoy leyendo el spinner Pero yo podría Actuar como evento En el momento que hago clic En un evento En el propio elemento del spinner ¿Cuál es el problema si hago eso? Que tú cargas el fragment Cargales el spinner El elemento 1 Ya está seleccionado Por lo tanto salta Y te pasa el siguiente fragment Automáticamente Entonces vas automáticamente Al fragment 1 Bueno vamos a verlo Pero ahora Por crear un poco de estructura Esto sigue tirando un poquillo todo Voy a crear el ejemplo ya El ejemplo 2 Voy a crear otro fragment Copio esto Ejemplo 2 Ok El ejemplo 2 Que se llama aquí OnItemSelected Voy a seguir la misma lógica Factor rename De hecho es este Aquí vamos a ver la diferencia Lo mismo pero Cuando seleccionamos OnItemSelected Fragment Vale OnItemSelectedFragment Voy a hacer una copia también de esto Que va a ser ahora El ejemplo 2 Vale Y aparte Creo que voy a crear la misma estructura Aquí lo que voy a hacer Es cargarme el botón Ah que por Sí Vale Que esto me va a llevar A ver si lo estoy haciendo bien Spinner El selector 1 Ah bueno no Es que aún no he metido el comportamiento De ejemplo Espera espera Que he creado como ir a ejemplo 1 Pero no he hecho nada en ejemplo 1 Claro Vamos a hacer el ejemplo 1 Antes de hacer el 2 Bien Entonces Tengo SpinnerFragment Que Navigate No sé que no le ha gustado ahora Que antes esto estaba bien Aquí voy a acceder a Tengo que cambiar el gráfico de navegación Pero ¿Por qué tengo un error aquí? Debe ser alguna pijada de estas Porque antes esto estaba bien No Este paréntesis es el de este Si ya te lo marca Que es ese Esta llave va con esta llave Este else no hace nada Ah vale Si ese se estaba lanzando Le estaba chir Aquí hay que hacer algo Y una Y porque una lambda vacía Es un problema Ah porque claro Vale Porque ahí no tiene sentido una lambda Estaría metiendo como parámetro Una lambda Y como parámetro Claro Que me está diciendo Que esto No es ninguno de los navigates De hecho Ya me sorprende Que me dé este error Porque parece sugerir Que está probando todos O sea Parece sugerir Que este web Podría devolver elementos De distinto tipo Y llamar al navigate Sobrecargado Que le interese No sé si me Seguís en eso Me ha parecido Pero habría que O sea Lo lógico es que me diera El error aquí Que esto Detectara que Bueno no puede ser Porque no sabe si quiero este O quiero este A ver aquí la historia es que Esto no es del mismo tipo que esto Entonces hay que ver Que navigate estoy usando Simplemente Mi duda es si podría pasar Parámetros de distintos tipos Con un when dentro Pero bueno Esto si surge ya lo probamos Y si no No es una cosa que necesitemos Ver ahora Cuando os haga falta Vale A ver Entonces Necesito que devuelva Un action Claro En el else Y esto Es un problema Y aquí Como lo tengo resuelto Ah lanzo una excepción Claro Pues voy a meter lo mismo Por ahora Y ya está Vale El error está solucionado El spinner El fragment que acabo de crear Tengo que también añadirlo aquí El ejemplo 2 Lo meto debajo del 1 O aquí Porque como voy a tener que crear muchos Luego Va a ser un lío esto De flechas Y ya tengo una opción De spinners A spinners 2 De manera que en spinners Puedo tener Esta action La que va a ejemplo 2 Vale Ya tengo la estructura Principal Para Con dos elementos Bien Vamos a crear entonces El ejemplo 1 Está aquí El ejemplo 1 Me vengo a root Y aquí sí que no me voy a complicar mucho Porque es lo que ya expliqué El ejemplo 1 Redundante Con el El de entradas Que ya hice Lo que voy a hacer Es copiar este layout entero Vale Vale Y aquí van a fallar cosas Parece Que está fallando Bien Las referencias Primero Lógicamente El contexto Que la verdad Es que esto ni siquiera No sé que pasa Cuando No pasa mucho Cuando no lo pones Voy a quitarlo Si te tengo que añadir Este array Lo de siempre Lo voy a crear Lo creo vacío Y ahora voy a él Y lo modifico O bueno En este caso Como estoy copiando Directamente Sería un venirme aquí Y copiar el array planetas Ya voy a crear Los que voy a usar después Voy a copiar todos Vale Porque esto no tiene más complicación Entonces Pues los distintos arrays Que voy a usar en algún momento Me vuelvo a donde estaba Que es aquí No En el 1 ¿No? Uf ¿Dónde estoy? Madre mía Spinner fragment Entradas aquí Root De aquí para aquí Vale Bien Aquí está Bueno Tengo comentarios De que se está haciendo Los elementos se introducen A través del atributo Entries Que da Que referencia Un recurso Creado previamente En Arrays.xml Bueno Aunque también A strings sí Ya había De hecho En el Adivina la palabra El array de palabras Lo tenía dentro de strings.xml Los recursos A ver Los recursos Al final Los va a coger todos Lo que va a ver Es cuál es el tipo Del recurso Y su nombre Pero da igual Realmente donde lo tenga Esto ya lo vimos También con los estilos Que podemos meter estilos En styles.xml O directamente Dentro de los temas Bien Entonces Tenemos aquí Hasta planetas El botón de elección Que esto es un string Simplemente Que le puedo poner Cualquier cosa También seleccionar De hecho No teníamos seleccionar Ya en algún lado Entonces Lo que voy a hacer No es crear un elemento nuevo Sino Autocompletar aquí Con Lo que pasa es que esto Lo llame selección también Sí, ¿no? No me acuerdo Estará la S Eh No ¿Cómo lo llame? A ver Strings Voy un momento Vamos a limpiar aquí Que está afectada a este No Es que lo jarkodee ese Me parece Tengo next previous Si me vengo a Donde estaba Seleccionar En spinner fragment Root Aquí Tengo el botón seleccionar Pero lo tengo jarkodeado Pues precisamente Aquí sí que tiene sentido Ahora Que lo voy a usar en dos sitios Sí que tiene sentido Extraerlo Que ponga seleccionar Y ahora Simplemente Uso este En Eh Uy Aquí Y entonces Tengo el mismo Si lo quiero traducir Lo traduzco para la Para todos los sitios Donde lo use El elemento El recurso Que es ese string Uso el atributo Text Con el espacio De nombres Tools Para ver Como los textview Esto no lo estoy haciendo Porque A ver Esto que es Donde está esto Para ver Como quedan Los textviews En el diseño Aunque no tengan Un texto de inicio De que estoy hablando Aquí Vamos a ver Tools Donde está ese tools El atributo Ah No pero Aquí en este Ah vale Sí nada Esto nada Esto ya lo hemos visto Tenemos Tenemos No sé si Android.txt Creo que es Android.txt Que es el que le pone Al textview Un texto Y en este caso Como este texto Realmente se va a cargar Después Se va a cargar Después Lo que utilizo Es el espacio Nombres Tools Para ahora Mientras diseño Ver algo Recordamos esto Bien Cualquier cosiña Para ahora Me preguntar Si yo hago Esto Perdón Android Esto lo tenemos claro Esto es Ponerle el texto A ese textview Si lo hago con tools Lo que estoy haciendo Es que luego Cuando ejecute En tiempo de ejecución Ese texto No está ahí Realmente Este texto Solo aparece Ahora aquí En el designer Para facilitarme A mi el diseño Para Porque Esto es muy típico Que tu tengas Un textview Que el texto Se va a poner Después Durante ejecución Mediante algo Que lees de otro lado Lo que sea El clásico ejemplo Tengo un edit text Y cuando hago click Cojo de ahí Y lo pongo en un textview Lo que acabo de leer Bien Que pasa en eso Que el textview Cuando yo lo arrastro Aquí en el designer Lo tengo vacío Y no lo veo Cada vez que tengo que acceder A él Tengo que ver Donde está Y no sé Como va a quedar Que hago Le meto ahí Un texto cualquiera Parecido al que Normalmente va a ver Y me sirve para diseñar Y lo que no sé Es por qué No me está metiendo bien Porque lo estoy viendo El diseño como distinto Al que tenía aquí Esto es en Ejemplo 1 Root No, ya está bien Ya está igual Sí, más o menos Vale Entonces ya tengo seleccionar Tengo los textviews de marras Tengo El spinner Que tiene Unas entradas Que es igual A lo que ya hemos explicado El ejemplo 1 está Y aquí lo único Que me falta Sí Que este botón selección Que también Igual tengo que cambiarle El nombre Que se llame también Botón selección Sí Vale Que voy a traer Aquí tengo que hacer Un refactor Para que no me la lie Los atributos Que tiene Vale Fijaos que lo estoy llamando Igual que el botón Del otro sitio Esto es una de las ventajas Del binding El binding me lo vincula A cada fragment Y de esa manera No se mezclan Y puede usar ideas distintos No, que era un problema Que teníamos Que sin el binding Podría haber Llamarle a botones De la misma manera En distintos activities O de distintos fragments Es algo habitual Pero que puede ser problemático El binding Previene eso Y por eso es la opción Más recomendable Ahora mismo Bueno A falta de Como sea Que se hagan las cosas Con Compose Que ya Lo veré en verano Botón selección Entonces misma historia Botón selección Ya está Y ahora tengo que ver Pues más o menos lo mismo Solo que aquí ya no voy a navegar Aquí que puedo hacer Pues aquí voy a hacer Simplemente un toast Por ejemplo Voy a hacer un toast Que como ya sabemos Como es Lo voy a copiar Del activity Y ya no me complico mucho Vamos a ver que tenemos aquí Aquí que tenemos Un set on click list En el botón En el que lo que Ah no Un toast no Tenemos estos tres elementos De texto Que ya están pensados Para leer Cosas del spinner Voy a copiarlos Y verlos Bien Lo que hay En los tres casos Al lado del igual Ya sabemos Un binding Que referencia Cada uno De estos tres elementos De texto Entonces que tenemos El text view Para mostrar el elemento El text view Para montar el id Y para mostrar la posición Estoy metiendo tres Text id ¿Para qué? Para estudiar Y entender un poco Cómo funciona Esto es un poco Una forma Un ejemplo Que un poco Un meta ejemplo Vamos a buscar El entender El propio elemento Con el que estamos jugando Entonces voy a acceder A los distintos atributos Que pueden ser útiles Del spinner Y mostrar los tres Para ver que son Entonces Hay un Mi spinner Tiene Podemos acceder Al elemento Que selecciona Con su método GetSelectedItem Cada En la clase Spinner Bueno De hecho En el adaptador De la vista Ya veremos Que es esto Por eso Lo de adaptadores Tenemos un método GetSelectedItem Que se traduce A la anotación De Kotlin Como siempre Pues con que Recupera el elemento Fijaos que esto Devuelve Object ¿Por qué devuelve Object En la librería original? Así Venga Un poco de repaso Vamos a Perderle miedo A las tripas Porque Aquí Estamos asumiendo Que el desplegable Tiene Tiene Bueno No Vamos a ver A ver Bien No está de más Esto Vamos Esta pregunta Vamos a ver Que se entienda Yo que estoy haciendo aquí Accedo al elemento Spinner Tenemos claro Lo que es el Spinner El que puse ahí En el layout Ese elemento Bien Estoy diciéndole Que me seleccione El elemento Que está seleccionado Yo en el Spinner Lo despliego Selecciono Ejemplo 1 Ahí está Ejemplo 1 Entonces Este método Cuando yo voy al botón Estoy en el botón Hago clic en el botón Que por cierto También le podría cambiar El nombre aquí Y entonces Ese botón Ahora me va a asignar Al elemento de texto Pues algo que saco Del elemento seleccionado Del SelectedItem Bien Mi pregunta es ¿Por qué este método Este SelectedItem Dentro de Spinner Devuelve un tipo Object? De manera que aquí tengo que hacer No me devuelve un string Yo tengo que hacerle un toString A ese objeto No es una pregunta tan complicada En realidad No estoy buscando Grand Fantasía Lo de dentro es un elemento El desplegable ahora mismo Y que elemento es ahora mismo En los ejemplos que hemos visto Cuando yo haga un SelectedItem ¿Qué tipo me devuelve? Es un array de strings No Muchas gracias A ver Uno por uno ¿Qué decía Spray? Un elemento del array que es un string No Digo esto Vamos a hacer un repaso De que estoy hablando Estoy hablando Aquí tengo Binding Spinner Control Click me lleva aquí Este elemento de aquí Este Spinner Que cuando Voy a ejecutar Para que sepamos De que estoy hablando A ver Esto no es No es realmente nada Fantasioso Hay que entender bien Pero es importante Entenderlo Esto y debería pillarlo Todo el mundo Sin mucho problema Vamos a ver Yo me vengo Yo estoy Estoy aquí ¿No? Estoy aquí Yo selecciono lo que me dé la gana Ejemplo 3 Cuando hago click aquí ¿No? Volvemos Vamos a ver la lógica Yo estoy aquí ¿Estoy aquí? Sí No No estoy aquí Pero aquí la estoy liando Vamos al ejemplo entonces Vamos aquí Estamos aquí Bien Ahora yo aquí Puedo hacer lo que me dé la gana Con el Spinner ¿Vale? Y cuando hago click aquí Estoy lanzando esta landa Que está asociada a este botón Esa landa Va a coger Y me va a poner Este TextView de aquí BindingTextViewElection Igual a Binding.SpinnerSelectItemToString Además vemos que me devuelve Marte ¿Vale? Toda esta línea Me devuelve Marte Bien Y estoy Leyendo de este Spinner Mi pregunta es Esto Que desde Kotlin Es una llamada al método GetSelectItem De este elemento Spinner Esto Hasta aquí ¿Qué tipo devuelve? ¿Eh? El índice del Que falta seleccionado Si yo Si me estuviera devolviendo un int Como puede ser 3 Un 3.toString Aquí mostraría 3 Pero estoy Ahora estoy hablando de este primer No sé si lo veis ahí Que es el que pone Marte Así que no es un int Los otros sí Los otros Estamos viendo Porque aparte Esto se puede razonar Desde dentro Desde el código O desde el efecto Los otros sí que estamos viendo Que su toString Muestra un 3 Así que probablemente Sea un int Si fuera un índice Seguiría siendo un int Bueno Como hemos visto en el código Es un objeto Eso sí está claro Efectivamente Esa respuesta sí es válida Pero no es la que busco ¿Por qué? Sé que me está devolviendo un objeto Pero sabemos que object Es el primer nivel de jerarquía Y mi pregunta es ¿En concreto qué objeto? Si le hiciera ahí un instance off Si quisiera ver Qué tipo de objeto es ¿Qué objeto me está devolviendo? ¿Eh? Un elemento Eso lo tenemos claro ¿Y cuáles son los elementos Que tenemos en el spinner? En este caso Vamos a ver Tú a un spinner No le puedes meter Directamente un string Ese spinner Lo que tiene dentro Son text views Cada una de esas cajitas Es un elemento de texto Eso lo está haciendo Ahí automáticamente Pero esto ya lo voy adelantando Esto va a tener relevancia Para cuando queramos Que sea algo más complejo ¿Por qué? Porque ahora no tenemos Una clase adaptador Tal Aquí es cuando la cosa Se va a complicar Cuando yo quiera usar Un adaptador Para tener un elemento Que representa Un país Tengo mi elemento país Con sus atributos Y el adaptador Que es el que coge Mi elemento Mi objeto país Mi objeto España Y lee ahí Sus atributos Y los convierte A un elemento gráfico Que va a tener un layout O lo que sea Y que lo va a cargar ahí En este caso Todo esto me lo hace por debajo Porque estoy usando Un adaptador por defecto Que me mete un text view ¿Por qué? Porque le paso un string Y sabe que de string a text view Sabe cómo hacerlo Todo esto lo está haciendo Él por debajo Cuando queramos modificarlos Vamos a tener que modificar eso Esos adaptadores Pero bueno Es pensando un poquito Que os dierais cuenta El hecho de Cuando yo despliego Y yo estoy sacando Le estoy diciendo Devuélveme el item El item Yo cuando selecciono aquí Marte Estoy seleccionando El text view Que tiene ese Marte dentro Luego si que va a extraer Automatic Claro Eso tendrá sobrecargado Su to string Para devolverme Pues un text view Cuando hacemos un to string De un text view Me va a leer el string Que tiene dentro Me imagino Aunque normalmente Me obliga a hacer un value A lo mejor No estoy diciendo mal Espera Vamos a verlo aquí Que a lo mejor A ver A ver ¿Por qué he asumido esto? Porque si no No tendría motivo Que devolviera object Devolvería directamente string Bueno Es que Es que el contenido El valor Que hay dentro También podría ser otra cosa Claro Un text view Siempre va a tener un text Podríamos tener Un selector de imágenes Y ahí no hay texto No hay string Ahí estaría devolviendo Pues ya sea la url Lo que fuera Y ahí es donde jugamos Por eso el adaptador Vamos a tener que meternos En algún momento Y personalizarlo ¿Es una especie de array list? ¿Eh? Es una especie de array list Que puede ser un tipo Que Claro Sí, sí Efectivamente Sí, al ver Al final es parecido Esto es como De hecho esto usa genéricos Por aquí dentro ¿No? Sí Claro Aquí estoy usando Aquí estoy usando un genérico también Uf Pero esto ya es para el adaptador ¿No? Devuelve un object Puede devolver null O puede devolver un getItem De selección Coge la selección A través de la posición Y devuelve un getItem Que también devolverá object Que está declarado ya En el interfaz Ya se nos complica la cosa Para ver esto Cómo funciona Pero bueno Con la interfaz Ehm No No El adapt No A ver Es que esto es adapter view Ya está A lo mejor Sí que lo estoy implementando Ahí ya Pero no Claro Esto es la vista No No la implementa Utiliza Bueno La utiliza como genérico Sí Sí Si queremos mirarlo Bueno Ahora cuando Ahora cuando Lo implementen En el otro ejemplo Lo jugamos con él Si queréis Y lo vemos Y lo confirmamos A ver si es eso Sí Ahora además Quiero confirmarlo No vaya a ser Que lo haya dicho mal Ehm Vale Bien Entonces Pi 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 Vale Volviendo a donde estábamos Entonces estábamos en Ejemplo 1 El ejemplo 1 Nos devuelve este selected item Bueno Sí Esto lo copié Y tal cual Acabo de hacer la clásica adaptación De un ejemplo que estaba con activities A navegación Pero la parte del código que puedo copiar La copio Entonces se entiende esto ¿No? Veo el atributo selected item Veo un atributo que me devuelve Selected item ID Que me devuelve un ID Y uno que me devuelve la posición Hice los ejemplos Devolviendo el ID y la posición Aunque normalmente son iguales Pero pues Por tenerlo ahí Probar y confirmarlo No tengo muy claro Todavía Tendría que revisar un poco la diferencia Y en que casos puede ser distinto Pero aquí vamos a ver Que nos devuelve lo mismo Vale El ejemplo 1 estaría Tengo spinners fragment Que devuelve Este ejemplo 1 Que devuelve También lo tengo Para que funcione el 2 Vamos a hacer el 2 Ya venga Y ya probamos los 2 Y ya os dejo Que vayáis tirando hasta ahí Para que no Entonces Botón selección Botón también Esto está copiado igual Primero Vale Y me parece que el ejemplo 2 La idea es hacer lo mismo Pero sin botón Que será esto Por eso lo de On item created Aquí fijaos Que metemos un Un escuchador Un listener Directamente al spinner Que aquí ya no me va a pillar Directamente la lambda Sino que parece que tengo que implementar Volvemos a nuestra vieja amiga No Si volvemos a nuestra vieja amiga Las clases anónimas Que era como Se hacía en java Esto Vamos a ver ahora Si esto se puede simplificar o no De hecho voy a copiar Ya todo este Bueno no Vamos a empezar por el Layout Si vemos que tenemos Lo mismo El layout es lo mismo Pero sin botón ahora Ya lo he copiado Aquí no se que es lo que no le gusta Touch target size Too small Curioso Vale nada En este caso Como ya lo he copiado De aquí Lo que voy a es dejar El que ya había Y quitarle el botón Entonces Ahora vamos a hacer lo mismo Sin botón Pero no en este ¿Dónde estoy? Si Si que es Que es lo que estoy haciendo Ah vale Que no copié No es que Ya lo había copiado antes No Me estoy liando Un momento Ejemplo 1 Bof Modifiqué el que no era La he liado Vaya Metí en spinners Lo que era del spinners 1 Vamos a ver Control A Control C Esto va aquí Esto aquí Supongo que lo Bof Fuera De hecho voy a copiar al revés Como tengo este Esto va para acá Vale Context Vale Vale Bien parece que está bien Y ahora en spinners 2 Copiamos el del 1 Otra vez Y aquí si Eso es Y aquí si que le quito el botón Y al quitarle el botón Voy a tener que recolocar Las cosas Nada Voy a acabar antes Copiando el de aquí Vale Copio esto Me vengo para acá Vale Ahí está Esto voy a pasar de ello Bien Esto lo tengo Y ahora La historia aquí Ahora ya no tengo Porque de hecho No debería tener este botón Selección Ah vale Tengo que revisar Estoy cargando aquí Aquí sigo cargando Fragments spinners En este no También tengo que corregir esto aquí Aquí necesito Entonces el binding De ejemplo 1 Binding Esto es lo malo De copiar tanto Pero Código sigue siendo más rápido Así Luego al ejecutar Ya detectas errores Tampoco debería ser problemático Esto fuera Esto acá Y esto fuera Vale Correcto Y en este de aquí Lo mismo Pero con ejemplo 2 Vale Aquí Fuera Fuera Vale Vale Y en ejemplo 2 Efectivamente ya no hay botón selección Correcto Entonces Aquí ahora es donde cambia la cosa ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a querer Es añadir un listener Al propio spinner Aquí ya Empieza la cosa a ser distinta Entonces Binding.spinner Spinner 2 Me lo ha llamado Vale Spinner 2 Punto Vale Y ahora que quiero Ni me acuerdo Pero podemos echar un ojo De ese Bueno Vamos a buscar cosas Que lleven listener On item click listener On item long click listener On item selected listener Bueno El on click Y el on selected Debería ser parecido El on click Se debería lanzar inmediatamente Antes Supongo No sé si es cuando haces click En la caja Cuando haces click Hay varios métodos Que se pueden probar De hecho había alguno Que aún así no funcionaba bien Normalmente creo que vamos a usar este Voy a probar Voy a probar a hacerlo Si mirar Si falla algo Ya revisamos Entonces Fijaos que aquí Ya no es Bueno No sé si me deja meterle Una lambda Directamente Aquí no Claro ¿Por qué? Porque probablemente Esto tenga más métodos Y por qué no me autocompleta En el otro lado está Bueno Es que esto es una Esto es la conversión Que me hizo automáticamente A Kotlin Vamos a verla Porque esto lo había hecho En Java No me preocupé No sé si algo de esto Es redundante Es que me sorprende Que no lo detecte Con un also No Vamos a Volvamos locos Qué curioso Hace una asignación Ah es que esto es un claro Es que sería un set Sería un set OnItemSelectedListener Con la anotación de Kotlin Es un Es el valor OnItemSelectedListener Que tiene que ser igual A un listener De tipo OnItemSelected La verdad es que sí Que es la leche Que esto no se puede simplificar A ver Vamos a revisar un momento La documentación Por si acaso Hay alguna forma O algo nuevo OnItemSelectedListener SpinnerKotlin Que había que añadir ¿Qué? Sí Como el EditTest Por ejemplo Que había que hacer Cuando cambiaba el EditTest Había que Tenía como tres opciones Tres Métodos Claro A ver Bueno Voy a explicar una cosa Que iba a explicar De todas maneras Y no sé si es lo que me estás comentando Luego vemos A ver Vamos a hacer Bueno a ver Primero A ver Porque esto hace tiempo Con los listeners Claro Esto es aquella lío Que la gente se asustó La primera semana Y luego llegué Que os expliqué Los listeners en Java Lo que había por debajo Luego llegamos a Y en Kotlin Al final se queda así Hacemos un SetOnClickListener Abrimos la lambda Y con eso ya estamos pasando Directamente la función de callback Sin el paso intermedio Que es la clase anónima Y tal ¿Os suena? ¿Quiere sonar? ¿Alguien se acuerda De como iba todo eso? Bueno Pues Como Pues Aquí ya la cosa se complica A ver Pregunta Alguien Alguien me sabe decir Habría que Para entender esto Vamos a ver Aquí tenemos Un Todo esto Esto es lo mismo Que en Java Sería un SetOnItemSelectedListener Abro paréntesis Y dentro tengo Como estoy seteando Un listener Paso un listener Bien ¿Cómo podría hacer eso? El listener Es un tipo de Elemento Porque ¿Qué es lo que hace Que sea un listener? Que implemente Ese listener Que implemente Ese interfaz Para que así tenga Los métodos Que necesita Ese listener Para tener los métodos Las funciones de callback Que va a necesitar En el caso del OnClickListener El método OnClick Bien En este caso Estamos implementando Un tipo UnItemSelectedListener Que se compone De todo esto Y que al final Dentro No deja de tener Los métodos De este De ese interfaz O sea ¿Qué tiene este interfaz? Si nos venimos a ese interfaz Tenemos que este interfaz Obliga a que implementes Este método Y este Del mismo modo que Si me voy a Aquí donde tengo Algún OnClickListener ¿No? Yo me vengo a este set OnClickListener Este set OnClickListener Obligará a Si carga Un día de estos Este set OnClickListener O recibe algo De tipo OnClickListener Y OnClickListener Es una interfaz Que obliga a implementar El método OnClick Todo esto es para El hecho de Yo lo que te paso ahí Tiene que ser una función OnClick Que como sabemos Que siempre se llama OnClick Por eso podemos pasarle Una Lambda Porque anónima Una función anónima Bien Todo esto El que no lo entienda Y quiere entenderlo Pues está Que le pegue un repasito A los ejemplos Del principio de curso Otra vez Y me lo explica Y está desde Java Aparte de ahí Me lo había currado Con las ramas Pasito a pasito Todos los links Como eran Java El paso a Kotlin Y todo lo que había detrás Las distintas maneras De llamarlo Y si no Pues nada Pasa nada Podéis seguir tirando adelante Entendiéndolo más o menos Que es lo que hace la gente Pero no está de más Pero a ver Para quien Sería interesante Sería bastante interesante Entender esto Aparte Esto también lo usáis Esto es lo mismo Que si se usase Swing O JavaFX O cualquier sitio Listeners Cualquier cosa Que tenga interfaces gráficos Y para otras cosas Eventos Bien La pregunta es Si en SetonClickListener Yo podría simplificar El parámetro Y no pasar un parámetro Listener Sino directamente Pasar la lambda Porque aquí no puedo Quiero decir Si recordáis En Kotlin Yo puedo coger SetonClickListener De hecho A lo mejor Hasta me deja A ver si hay suerte Este SetonClickListener No Este SetonClickListener Yo podría cambiarlo A ver si soy capaz Por Uf No tanta fantasía Voy a comentar esto Uf Espera ¿Qué he hecho aquí? Vale Sí